Ahí tiene usted uno de los parques de la ciudad de Lalo, oigan con 70 agradables grados de temperatura, pues quién no va a estar afuera. Sí, bueno, ya empieza esta semana el conocido Spring Break, así que esperemos que aquellos que nos visitan puedan disfrutar de estar al aire libre muy pronto. Gabriel, cuéntanos. Hasta el miércoles, compañeros, porque las temperaturas frescas se quedarán todo lo que es hoy y el día de mañana. Y tal y como lo dijo Jorge, vea, estamos en el rango de los 70 prácticamente en toda nuestra región. Son 70 grados en San Antonio, 74 en Hondo, 71 en Ubalde, un poco más fresco hacia lo que es el norte. Vea que Fredericksburg está en el rango de los 65, parcialmente nublado a lo largo de la Interestatal 35, Cotula y Laredo, Texas en esos 67. Vemos nuestro radar en este momento y tenemos solamente esa nubosidad que prácticamente se está desplazando desde el norte. Tuvimos el paso de un frente frío el día de ayer, es por eso que hoy amanecimos con temperaturas en el rango de los 50. Vea que se están formando chubascos dispersos hacia lo que es Higo Paz y del río, pero la posibilidad de lluvia es muy mínima, de entre un 10 hasta un 15 por ciento. La nubosidad continuará en nuestra área, temperaturas frescas, el viento está tranquilo, pero le tengo malas noticias ya que se avecina la lluvia de nuevo aquí a San Antonio. Más adelante le estaré informando cuándo y por supuesto, la hora. Y la peor tormenta del año llegará este martes 14 de marzo al noreste de Estados Unidos, apenas una semana antes del inicio oficial de la primavera. Hasta más de medio metro de nieve, vientos de 56 kilómetros por hora, esto dice, se abatirán sobre la región desde la noche de este lunes 13 de marzo. Esto anticipó el Servicio Nacional de Meteorología, que emitió una alerta hasta la medianoche del martes. La tormenta bautizada Estela puede acarrear dañinas ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Qué difícil situación para los residentes de por allá, ¿no? Exacto, incluso ya comenzó esto desde este fin de semana, compañeros, así que hay que estar muy alerta. Y con la cercanía de la primavera, ¿no? Como que no concuerda. Esto es normal en esta época del año. Bueno, aquí San Antonio nos está tratando muy bien. Muy bien las temperaturas, Brenda. Vamos a echarle un vistazo precisamente a lo que decía ya mi compañero Jorge, todo lo que está sucediendo en el noreste. Y tenemos ya los colores rosas y azules e incluso también morados. Vea, esto es un aviso por tormenta invernal, el cual estará vigente hasta las 8 de la noche del miércoles. Se extiende prácticamente desde lo que es el sur de Washington y se extiende hacia lo que son porciones de la Nueva Inglaterra, Nueva York, por supuesto. Es algo que estaremos muy, muy al pendiente. También tenemos un aviso por ventisca, fuertes ráfagas de viento, como ya lo escuchaban ustedes, de casi las 90 millas por hora. El agua nieve no hay que descartarla, continúa estacionada en porciones de los grandes lagos, Chicago, Cincinnati, Cleveland. No hay que olvidar que Chicago hace tan solo dos semanas recibió casi 15 reportes por tornados. Entonces, muy mal que la están pasando en este momento por allá. Mientras tanto, regresando a casa, aquí en el estado de Texas solamente tenemos esa nubosidad. Tuvimos el paso de ese frente frío el día de ayer, por eso tenemos temperaturas frescas, todo lo que es hoy y parte de lo que será el día de mañana. Tenemos un aviso por inundación muy alejado de nuestra región, pero si usted va a conducir para porciones de Houston, tome mucha precaución. Este aviso por inundación estará vigente hasta el jueves a las 9.30 de la mañana. Así nos acercamos en porciones de Honda a lo largo de la 90 y San Antonio. Tenemos solamente esa nubosidad con la posibilidad de lluvia a un 10%. San Francisco, demos un recorrido nacional, 74 grados, Chicago, 30 grados, Raleigh, 39, Nueva York, 34. Mientras tanto, la Florida continúa con temperaturas agradables en el rango de los 90. Aquí en San Antonio continuamos en los 71. Vea que hoy amanecimos en los 52 y la máxima se registró en los 72. Continuamos teniendo temperaturas frescas hasta lo que es el miércoles. Eventualmente ya el mercurio estará llegando hasta el rango de los 80 grados. En las próximas horas, vea que a las 11 ya estaremos en los 56. Y nuestros próximos días lucen de la siguiente manera. Miércoles, jueves, máximas en los 81, mínimas de 61. Pero prepárese porque el viernes regresa la probabilidad de lluvia solamente a un 40%. Que tengan una excelente tarde.